No sabemos muy bien cómo calificar lo que ha pasado estos últimos días en la roda, pero lo que tenemos claro, después de que se haya pronunciado la justicia, es que el alcalde Juan Ramón Amores ha intentado coartar la libertad informativa a la oposición con aires dictatoriales. Les vamos a poner en situación para que no pierdan ripio. El Partido Popular repartió hace semanas cartas a los vecinos de las calles afectadas por la aplicación de la denominada Ley de Memoria Histórica, después de que, según se denuncia, se cambiara el nombre de estas vías de forma unilateral sin consensuar con nadie. Parece ser que a Juan Ramón Amores y a su equipo les molestó que se caldeara más el ambiente y se formuló una sanción contra la oposición por repartir cartas, sanción declarada nula por el juzgado de lo contencioso administrativo en primera instancia y los servicios jurídicos del ayuntamiento rodense. Rabieta y cacicada que quedó en nada porque no se cometió ninguna ilegalidad. El equipo de gobierno socialista llegó a enviar a la policía local de La Roda a las calles donde el Partido Popular repartía las cartas con su sobre y membrete y no folletos, alegando que se estaba distribuyendo material informativo en soporte papel de varios folletos. La justicia dio la razón en su día a La Roda para que renombrase sus calles con nombre franquista, después de que la Asociación Manchega de Amigos de la Historia pusiese un recurso contra un acuerdo plenario, pero lo que no es de recibo es coartar la libertad de información a la oposición por repartir cartas, no por lo que se decía en esas cartas. La piel muy fina es lo que tiene el equipo de gobierno de La Roda, más autocrítica es lo que hace falta en este municipio albaceteño y que se deje hacer oposición. La oposición está para hacer crítica, para quejarse, para poner los puntos sobre las ies al equipo de gobierno y cuando se hacen las cosas bien, para callar o alabar, según se prefiera, pero siempre con un juego limpio.